En esta visión de la construcción del nuevo rostro económico de Yucatán, en el mediano, corto, mediano y largo plazo estarán generando inversiones importantes en nuestro país, Yucatán levanta la mano, levanta la mano para ser un espacio donde se generen esas inversiones y donde se presten esos servicios especializados. Contar con el Madison International School forma parte de ese ecosistema de fortalezas que hoy los yucatecos estamos construyendo. Tres, muchísimas felicidades, felicidades, queda inaugurado. Ya digamos que es un sistema, si es un sistema, es un sistema organizado. ¡Mamá! ¡Ay, sí, mamá! ¡Mmm, mm, mm! ...salón, y si bien tiene maestros, a ver la... ...en el cinco, tres años, va a tener la espiada. Entonces aquí pueden ver libros y textos de dos lados, los... ...a ver, vamos a volver a tratar dos días de... ...hay que ver en esa vista. ... ... ... que se están en la noche en el mundo. La crisis está en el hogar. Se puede conocer. ¿Va de Cristo? ¿Va de vida? ¿Va de vida?